Sismo en México, temblor de 5.8 de magnitud en Tonalá. El sismo de esta madrugada en Chiapas no fue perceptible en Puebla. Un sismo de 5.8 de magnitud se registró en las cercanías de Tonalá, Chiapas, a las 3.33 hora local desde 9 de agosto, informó el Servicio Sismológico Nacional. Según datos preliminares, el epicentro del temblor fue a 3 kilómetros al oeste de la ciudad del estado Chiapáñeco y tuvo una profundidad de 104.2 kilómetros. Poco a la profundidad de las ciudades como Oaxaca y Puebla, el sismo no fue perceptible. ¿Qué podemos hacer en caso de un sismo? Ante una actividad sísmica de importancia, el Centro Nacional de Prevención de Desastres siempre recomienda no caer en rumores ni noticias falsas y solo informarse en fuentes oficiales como las autoridades de protección civil, tanto locales y estatales, así como federales. Tras un movimiento telúrico, revisa tu casa, una búsqueda de posibles daños, utiliza tu teléfono solo en caso de emergencia, haciendas, cerillos o velas. Asegúrate que no haya ninguna fuga de gas y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante estar muy alerta. También puede seguir las siguientes medidas antes de un temblor. Prepara un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación a las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de energía. Durante un sismo, guarda la calma y quédate en una zona de seguridad. Aléjate de objetos que puedan caer. Si estás en un automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles y postes. Si te ubicas en la costa, aléjate de la playa y refúgiate en zonas altas. Los mexicanos están acostumbrados a este tipo de eventos, pues el país se ubica en una zona de alta sismicidad. Cabe recordar que los grandes daños de los sismos de 1985 y 2017 se causaron grandes estragos a lo largo y ancho del territorio azteca. No obstante, existen registros de movimientos aún más destructivos en nuestro país. El terremoto más fuerte registrado en la historia de lo que hoy es México ocurrió el 28 de marzo de 1787 en la época de la colonia española. Su epicentro fue en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Ello no solamente logró que las tierras vibraran de forma increíble, sino que incluso provocó un tsunami que llegó a 6 kilómetros que entra adentro. Mi nombre es Karen Quiceno y esto es Contenido Viral. Hasta la próxima.